¡Mamá! ¡Voy a salir! Que tengas buen día. Disculpe, ¿a quién está esperando? ¿Qué demonios está haciendo usted aquí? ¿Qué quiere de nosotros? ¿Quién es? No quiero nada. ¿Qué pasa? ¿Usted está aquí para causarnos problemas? No, esa no es mi intención. ¿Puedo pasar? No. Kader, por favor, hija. Está molesta y lo entiendo. Tienes razón. Pero, por favor. Pase. ¿Por qué lo dejas entrar? Cálmate y ya vete. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entiendo su sorpresa, pero intento acomodar las palabras. Primero, quiero empezar limpiando el camino y poner todo lo sucedido en el pasado. Lo siento, pero no lo comprendo, señor. Mejor díganos qué es lo que quiere aquí. Soy muy claro. Quiero que olvidemos el pasado. Sé que no empecé bien esto, pero quiero olvidar el pasado. Mire, señor Osman, intente comprender. Nos sorprende. Usted fue muy hostil con nosotras. ¿Qué pasó? Digo, ¿por qué ese cambio tan repentino? No. Dicen que salen cosas buenas de una mala situación. No sé si ustedes crean en eso. Señor Osman. No sé cómo agradecer lo que hizo bajar por nosotros. Surese está recuperando y ha orado por bajar. Créeme, tanto ella como yo te agradecemos. No sabemos cómo pagar lo que hiciste. Bajar hizo lo que tenía que hacer. No queremos que nos paguen nada. Cualquiera hubiera hecho lo mismo, señor. Créeme, no es cierto. Arriesgaste tu vida por Sure. Es decir, no importa quién seas, somos humanos y cometemos errores. He pensado en todo después de lo sucedido y me pregunté si estaba mal. Admito que cometí errores en el pasado y tal vez... No crean en la sinceridad de mis palabras. Espero lo hagan. ¿Otra vez tú? ¿Qué haces aquí? Bienvenido, hijo. Dime, ¿por qué estás aquí? Kemal, está bien. Tu padre solo vino a pedirnos una disculpa. Mi hijo no confía en su padre. Y tienes razón. Créeme. Solo vine a hablar con Bajar para agradecerle lo que hizo. Si ya terminaste, puedes irte. Lo digo en serio. Kemal. Está bien, lo entiendo. Me voy. No causaré problemas. Necesitas algo, Kemal. ¿Qué intentas hacer? Nada. Solo le pregunto a mi hijo si necesita algo. ¿Crees que te lo diría incluso si lo necesitara? Después de todo lo que ha pasado, se supone que debo olvidar. ¿Es lo que quieres? No quiero nada. ¿Me creerás algún día? Lo esperaré. No. 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 Gracias por ver el video.